Estados Unidos y Ecuador comparten lazos profundos e históricos. Las relaciones diplomáticas entre los dos países están entre las más antiguas del hemisferio. Estados Unidos envió a su primer representante al Ecuador en 1825. En 1839, los Estados Unidos y Ecuador firmaron un tratado de paz, amistad, navegación y comercio. En los últimos casi 200 años, la relación entre los Estados Unidos y el Ecuador se ha ampliado de manera significativa. La ampliación de esta noticia este domingo a través de TC Internacional, Canal 457 en DirecTV para Estados Unidos y Canadá, retransmitido además en todas las plataformas digitales por la señal de José Delgado TV. ¿Eres fanático de los sabores auténticos? Entonces tienes que conocer la hueca EPA, el rincón gastronómico que está revolucionando el sabor guayaco en su máxima expresión, desde encebollados, cangrejos criollos y las mejores opciones en carnes y mariscos cocinados con mucha pasión y autenticidad. Visítanos en Queens, New York, 10422 Northern Boulevard. La hueca EPA es la más pepa. Gastronomía ecuatoriana, al puro estilo guayaco.